¡Hola bebés! Espero que se encuentren muy muy bien, les doy la bienvenida una vez más a este canal y si no me conoces, me presento, mi nombre es Nora y en este canal podrás encontrar videos de compras, maquillajes, vlogs, hauls y muchas otras cosas divertidas y el día de hoy me ves así con la piel esita limpia, aunque sí traigo máscara de pestañas y brillito labial pero la piel está limpia porque les quiero hablar de un tema muy muy importante que ya les había venido trayendo chispazos por aquí y por allá, sobre todo en Instagram y si no me sigues en Instagram te invito a que me sigas y también en TikTok y te suscribas a este canal y aquí ves la campanita de notificaciones pero esa es otra cosa, vamos a continuar del tema que les quiero hablar el día de hoy es el cambio de mi rutina de skin care y a fin de ser lo más transparente posible, vamos a comenzar desde el principio si ustedes siguen siguiendo este canal, sabrán que yo cuidaba mi piel con productos del supermercado porque es lo que han visto en compras en el super o en productos terminados y bueno, hace más de un mes me contactó una página de Instagram que se dedica a reseñar productos ya que es contactada por marcas en específico y los prueban, los reseñan y contactan a personas reales para que también a sí mismos los prueben y den reseñas muy objetivas de cada uno de los productos esta página se llama Belleza Che y se las voy a dejar por aquí para que la vean y en esta ocasión fue contactada por CeraVe que es una marca que formula productos para el cuidado y limpieza de la piel estos productos son de grado dermatológico entonces a mí me contacta CeraVe y me ofrecen un paquete de productos para que yo los pruebe y los reseñe lo único que piden a cambio es que yo suba algunas historias en Instagram y un post fijo por lo cual este video es completamente porque yo descubrí una joya que les quiero compartir esto no es pagado, los productos sí fueron gratis pero no me fue solicitado este video entonces para que sepan que esta es mi opinión, solo mi opinión y nadie me la solicito los productos que me enviaron son formulados por dermatólogos, es decir que tienen un grado dermatológico todos cuentan con ceramidas esenciales que protegen la barrera natural de la piel no contienen aroma, tienen texturas ligeras y también contienen ácido hialurónico que es muy importante después de cierta edad porque dejamos de producirlo y se empieza a notar flacidez en la piel les voy a ir mostrando cada uno de los productos que me enviaron y cuáles han sido los cambios que he notado con cada uno de ellos voy a comenzar con los productos de limpieza y después pasaré a los de hidratación y el primer producto que les voy a mostrar es esta agua micelar que dice limpiar, hidratar y eliminar eficazmente los restos de maquillaje respetando la barrera natural de la piel con tres ceramidas esenciales y miasimida siento que es muy gentil con mi piel, que no me deja sensación reseca, que retira más fácil que otras marcas los productos de maquillaje si bien en los ojos utilizo un bifásico en un pad de algodón porque tengo productos a prueba de agua el resto del maquillaje lo retiro con este producto con un pad de algodón, no necesito usar mucha cantidad fíjense en lo que he usado en tan solo un mes y la piel queda muy limpia claro, después utilizo un dermolimpiador porque el agua micelar antes yo no la enjuagaba pero ahora sí y de hecho lavo después de utilizarlo y la piel me ha quedado muy suave también para la limpieza y este sí es uno de mis productos favoritos del paquete un infaltable, es este gel limpiador espumoso libre de fragancia igual con las ceramidas esenciales, el ácido hialurónico que limpia sin alterar la barrera de la piel este se siente muy suave, se siente como pues sí tal cual como es un gel va haciendo espuma y realmente puede hacer muchísima espuma y la piel queda muy radiante con un aspecto más joven se siente que retira la grasa, el maquillaje o simplemente todo lo que se fue acumulando en todo el día este me gusta utilizarlo de noche para desmaquillar y preparar la piel para dormir y me gusta, se siente bien la piel me queda exageradamente brillosa y ligera pero no de grasa sino como radiante natural como si estuviera más joven y no me deja una sensación acartonada o reseca después de utilizarla esta está recomendada para pieles grasas sin embargo en mi piel que no es tan grasa sino más bien es de mixta a seca pues me ha funcionado bastante, bastante bien el siguiente producto lo tengo en uso en la bañera y es una barra limpiadora hidratante les voy a dejar imágenes que ya había tomado previamente y esta barra es como un jabón común que no tiene un aroma y tiene un 5% de crema humectante entonces al limpiar va humectando y se siente bonito se puede utilizar para el rostro o para el cuerpo al principio lo utilicé en todo el cuerpo pero luego pensé no, no, hay que racionarlo y bueno, es recomendable en todo el cuerpo pero yo solo lo estoy utilizando en el rostro y siento que lo limpia muy bien porque lo último que me lavo al bañarme es el rostro entonces todos los restos de shampoo, de acondicionador, de grasa de la noche o cualquier otra cosa que yo pueda tener en el rostro se va pero tampoco me deja una sensación acartonada de hecho se siente como que una espumita que va creciendo entre más le frote más va creciendo la dejo unos segundos a actuar y después enjuago y esto me da una sensación de extrema limpieza en la cual ya no tengo que utilizar después algún agua micelar como antes lo hacía siento que la piel ya no percibe tantas agresiones de mi parte con una limpieza extrema ahora lavo todo solo con la mano ya no utilizo ningún zacate o limpiador facial nada, nada, ni un cepillito, nada solamente con las manos siento que voy eliminando las impurezas pero no estoy dañando esa capa que protege a la piel lo cual se ha reflejado en que las líneas de expresión se vean menos se marquen menos con el maquillaje los poros se vean disminuidos e incluso los puntos negros hayan bajado en su intensidad y por eso es que este video lo estoy realizando sin maquillaje para que ustedes vean cuál es el cambio porque si no me equivoco les subí antes un video de cómo me rasuré o afeité la carita, la piel y el maltrato que tenía en ese entonces mi piel es muy diferente a un mes después de ese video lo grabé hace un mes pero apenas se los subí y es completamente otro mundo yo veo la piel hasta más clara pero porque siento que las manchas han disminuido y eso lo atribuyo mucho también a los limpiadores que les acabo de mostrar el siguiente producto es lo máximo y es este contorno de ojos que es un empaque pequeño pero realmente se necesita la cantidad del tamaño de una gota para los dos ojos lo utilizo en área de ojera y en la parte del párpado y es que yo sufría muchísimo irritación y resequedad en área de los ojos y de hecho ya había culpado a varias de mis paletas de maquillaje que ahora he vuelto a usar y no tengo resequedad sino el problema era cómo estaba desmaquillando con qué productos lo estaba haciendo y cómo estaba hidratando ya que yo no tenía la cultura o el conocimiento de utilizar una crema de contorno de ojos realmente era de silla y no lo quería usar pero este que no contiene una fragancia que también protege la barrera natural de la piel y que tiene ácido hialurónico me ha ayudado infinitamente a que no se vean tanto las líneas de expresión con el corrector incluso sellado no se me marcan tanto como antes ya no tengo la resequedad aquí fea que se me hacía muy roja que alguna vez les conté que se me hizo con el aceite de prosa también entre otros productos y ya no hay ardor aparte he sentido como más tensa la piel de esta parte no como si hubiera hecho un lifting pero sí siento más tenso ya que antes con un día de maquillaje sentía la piel muy cansada los ojos muy cansados al grado de que se me veían como muy caídos o me veía más vieja pero ahora no puedo maquillarme todos los días y al usar esto en la mañana y en la noche siento que mi piel descansa y se ve muy fresca así como también se ha reducido la ojera y la bolsita en los ojos también puede ser para el rostro o para todo el cuerpo esta loción hidratante que está recomendada para piel seca a muy seca y yo la tengo seca entonces pues no hay ningún problema bueno, de mixta a seca no se me ha resecado además tampoco me ha salido grasa tiene una sensación súper ligera tampoco tiene perfume también tiene el ácido hialurónico en las tres herramientas esenciales o sea que protege la piel y siento que ya no se hace oleosa los poros están más pequeños siento que eso tiene mucho que ver con este producto pero no lo utilizo solo y ya o sea, sino como que después de este utilizo otro sin embargo, este me parece de cajón como es más ligera debe ir antes de otro hidratante u otra crema humectante y siento ya mucha mejoría con este producto y aquí lo complemento con estas cremas hidratantes solo que una es de día igual contiene los mismos ingredientes para piel seca, muy seca este tiene una textura también ligera pero es un poco más densa que el hidratante anterior que es casi líquido como las cremas líquidas para el cuerpo esta es un poco más densa y siento que le da mayor protección a la piel y que también ayuda a la hora del maquillaje porque de esa forma ya no se cuartean los productos y el complemento que es para la noche que sería lo mismo pero dice PM es esta crema hidratante para el rostro que hace lo mismo pero no sé cuál sea la diferencia en la noche pero igual pues la uso más tarde yo no he notado en sus ingredientes algo que haga la diferencia pero tal vez sea más pesada aunque tiene una sensación muy ligera tal vez sea no sé más protección o más pesada o algo que no creo que haga reacción con el sol porque no siempre me baño muy temprano y no me lavo el rostro luego luego y no he tenido reacción alguna simplemente me siento bien pero prefiero utilizar esta de día y esta de noche por último me enviaron esta crema para los pies que igual dice que ayuda a restar la barrera de la piel y quita lo reseco pero para ser sincera esta no la he destapado no la he utilizado porque no acostumbro ponerme crema en los pies pero igual lo quería mencionar porque era parte del paquete que ellos me enviaron ya más o menos les hablé un poco de los cambios que yo he experimentado esta es la diferencia de piel a un mes de uso igual si puedo les pongo imágenes justo del día en el que comencé a utilizarlo o más bien cuando no lo había utilizado al día en que ya llevaba 15 días y ahorita están viendo el video que ya está hoy hay manchas claro que no desaparecen si ustedes ven acné si tengo acné pero esa es una cuestión hormonal que ciertos días del mes se me intensifica pero el resto del mes ha estado bastante plano no se ha notado y realmente no he querido hacer mucho al respecto o ponerme mucho producto en esa zona me refiero a maquillaje para no afectarlo pero sí sentí que disminuyó mucho con estos productos la piel se ha sentido mejor ha lucido más joven y definitivamente es algo que quiero seguir utilizando para utilizar estos productos dejé de utilizar el resto de productos que utilizaba en el rostro para poderles dar una opinión o reseña muy objetiva de los cambios que he visto todo me ha parecido muy favorecedor incluso en la frente veo muy muy disminuidos las líneas de expresión y hace apenas unos 3-4 días incorporé otro producto pero no es necesario para todos los días simplemente sentí en un punto como que estaba muy reseco mi rostro tal vez no había tomado agua y utilicé este aceite luminoso de Palmers he escuchado que no es muy recomendado usar aceites en la piel del rostro pero bueno lo utilicé solamente esa noche y después la técnica del rasurado intenté hacerla con aceite y me funcionó bien la navaja corría mejor, más fácil y la piel resultó menos irritada o lastimada respecto al rasurado les quiero comentar que la piel me ha lucido muy bonita ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en la vida retirar ese vello no ha crecido más grueso no ha crecido verde no ha crecido más simplemente crece sin punta pero crece muy lento entonces es algo que se tiene que hacer cada mes o cada 15 días ya pues yo que me dedico a crearles contenido de maquillaje o tomarme fotos pues si no quiero que se vean cada 15 días pero sin mayor problema entonces es algo que si recomiendo es una exfoliación así que no se debe hacer tan seguido porque también eso lastima la piel pero pues les quería traer ese comentario y también les voy a dejar fotos de cómo es que el maquillaje luce con el rostro ya afeitado o rasurado o con el dermaplaning por si tenían la duda porque pues mucha gente se ha escandalizado cuando les he platicado y aunque al momento que estoy grabando este video no he subido el rasurado pues imagino que habrá quien se escandalice entonces les cuento eso por mi parte son productos que recomiendo ampliamente los de CeraVe me he sentido muy cómoda con ellos pero algo que les recomiendo es que no sean como yo y ustedes sigan al dermatólogo para que les recete lo que su piel necesita específicamente estos productos los pueden encontrar en farmacias de La Horro Guadalajara, San Pablo y les voy a dejar en la cajita de descripción bien la información si no lo pueden checar también en el Instagram de CeraVe ahí le dan clic al enlace de comprar y los va a redireccionar a las tiendas que manejan estos productos y los precios se los habré dejado a lo largo de este video no solo más económico como el skin care del supermercado pero sí ha dado resultados muy favorecedores en mi piel me gustaría saber si ustedes ya los han probado cuáles han sido los resultados que ustedes han tenido y también comentarles que estos productos no se gastan tan rápido como los del supermercado porque con cantidades muy pequeñas del tamaño de una gota o dos gotas es suficiente para cubrir toda la piel del rostro sin más por el momento les agradezco por haber visto este video los invito a que se suscriban a este canal activen la campanita de notificaciones y compartan por qué no con todos sus amigos así como los invito a seguirme en TikTok que he estado muy activa últimamente en esa red social y les comparto ideas de outfits consejos de moda de maquillaje y muchas otras cosas más así como mis otras redes sociales como serían Instagram y Facebook para que estemos en contacto un poco más en el día a día les mando muchísimos besos muchísimas gracias por ver ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!